Buenas cabros, bienvenidos al juego del dinosaurio En este video vamos a jugar al juego del dinosaurio Un juego que a mi me marcó muchísimo Es de mi infancia En esa época cuando de repente mi teléfono no quería funcionar Yo quería, no sé, leer algún manga Legalmente Y mi teléfono no quería funcionar y me mandaba a esta página Y no sé por qué en verdad Pero aquí estaba yo y jugaba Y me parece un juego increíble Esto es Big Fiction O sea, a mi me marcó un montón Es como el dinosaurio va escapando del meteorito por el desierto Mientras los tereodactilos van al lado contrario para suicidarse Me parece increíble, bueno, no sé Este juego es Big Oh my god, cambió de color Qué bola, qué bola cagada, what the fuck Y nada, me gusta un montón Y si mantengo pulsado para abajo caigo al tiro Eso es bueno para saber Y nada, los 700 cambia de color Eso es porque la bomba Bueno, la bomba, el meteorito ya llegó Y impactó la tierra Así que la monocromía cambia Eso es una ley universal Y nada, no sé muy bien por qué los tereodactilos iban hacia el meteorito Quizás están cansados de vivir, puede ser Pero nada El gameplay de este juego fue revolucionario Es de las mejores cosas que he visto Me gusta mucho el gameplay del Isaac Pero creo que el dinosaurio se lo hace cagar Y vemos como ya impactó el meteorito Y cambió la monocromía Y también podemos ver Cómo en el fondo está la luna Lo cual significa Que el meteorito fue tan fuerte Que impactó la luna Y le hizo un agujero Así como en Dragon Ball Cuando Pico lo rompe la luna Para creo que es Gohan No se vuelva mono Ya por eso Y ahí vamos por los 1300 puntos Vamos por el millón Hay una mecánica muy buena En este juego Que es de agacharse Que es de los primeros juegos Que implementó este mecánico Y lo que hace es que te agachas Y ahora vemos como la luna Se está regenerando En el fondo Porque eso hace que la luna Se regenera Le impacta en meteoritos Siempre Muchas veces al año Meteoritos impactan la luna Y la destrozan Por lo que tuvo que Tener una mecánica de defensa Porque eso es la regeneración Entonces cada cierto tiempo La luna se va regenerando Yo creo que es hermoso Y ahora vemos Cómo se regeneró el todo Ahí está La luna completa Luna llena Go go Y ahora vamos muchísimo más rápido También O sea Vamos muy rápido No tengo mucho más que decir Este juego me ha gustado un montón Siento que es Muy serio Que va al grano Es de las mejores historias Que he visto En el mundo de los videojuegos Desde que Muchos años que llevo jugando Red Dead 2 Le gustaría ser así de emotiva Y bueno Ahora la luna está media llena Por lo cual Le parece Ser otro meteorito impacto Este puede llegar A ser el tercer impacto Incluso Pero bueno Esperemos que se recupere pronto Puede estar llegando A los 5.000 puntos Y si llego Y los sobrepaso No sé qué haré Pero algo haré Y ahora la luna parece Que está fallando El sistema regenerativo Que generó Está fallando Porque antes Estaba media luna llena Y ahora está A luna menguante Creo que se llama Ahí casi muero Y creo que la luna Va a terminar muriendo Bueno no sé Me da mucha pena Es un personaje Que a mí me gusta un montón Es súper He ido un montón En la trama del dinosaurio Y perdimos Una pena Bueno Intentámoslo de nuevo Llegar a los 5.000 puntos Y después de que llegas A casi 4.000 Es que te das cuenta Lo lento Que es el comienzo Del juego Y es cuando te das cuenta Que al final Es pura nostalgia Lo que te mantiene Y que mientras va progresando El juego Es más difícil Y solamente Cuando eras pequeño Pensabas que era difícil Todo Y te das cuenta Que era porque no sabías jugar Cuando después Objetivamente Es más difícil Y mejor Es la nostalgia A la que te siga Creo que puedo cambiar La skin Puede ser Porque hay como No lo tengo puesto La captura Pero en Más abajo En la pestaña En la página Donde estoy jugando Dice Noche Color Calamares Mario Godzilla Hombre Murciélago Bufón Papá Noel Víspera De todos los santos Y miércoles Miércoles Es la hueá De los Adams ¿Pero qué se llama? No sé No la he visto Es una hueá En la mina Es como nada que ver ¿Por qué no Tuesday? ¿Por qué no Saturday? No sé El tema Wednes Wednesday 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 Ahí está ¿Por qué no? Como ven ahora puse El dinosaurio color Vemos que el fondo Está color El cielo Es un hermoso Grisáceo Los perioáctilos Son verdes Y los cactus Son verdes Y somos naranja Nosotros O sea que Increíble Esto es peak Esto es Verdaderamente peak Nunca había visto Gráficos mejores A esto O sea Increíble A The Last of Us Le gustaría tener Estos gráficos Esta paleta de colores Le encantaría Pero Es que este juego Un clásico Una obra de arte No se le puede equiparar Cuidado Bueno Y ahora vamos a jugar Con miércoles Que este es un mod Que encontré en la workshop Y nada Parece que hay que esquivar Esa gente de color Porque somos racistas La verdad No sé Y un montón de cosas O sea Esta Sisyphus ahí Esta Astral Dreamer Y un arbusto Y un cuervo Claramente Esta Sisyphus de nuevo Y otro cuervo Y nos podemos agachar Y como que Corremos Como que corremos Haciendo la No sé Es de escocés No sé Bueno Una bruja Por ahí Esto Este Bueno Esto sí que Esos son los mejores gráficos Que he visto en mi vida O sea Esta Buena increíble O sea Buena Soy miércoles Eso Y ya de por sí Es increíble Y nada Bueno Ahí está Sisyphus Y esta ¿Cómo se llama Este Buena Esta Windu Ahí está Windu Buena Iba a hacer el Dreamer No Buena Esto es increíble Buena Ahí va así Así como Buena 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 Lo sé Buena 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 Esto es increíble Esto Definitivamente Es arte En los videojuegos Son arte Buena 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 Son negras Buena Y no sé Esto es Muchos lore Aquí Es del lore Cuando los dinosaurios Cuando los dinosaurios No 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 Soy Batman Con Chutumar Y salto Edificios Porque soy Gigante Y no sé Buena Vi una Buena Chica Y no sé Si me mataba Pero mira ¿Cómo? Ay Dios mío Y hasta el lore El dinosaurio Se conecta De maneras increíbles O sea Todo esto es parte De un mismo multiverso Multi Ahí me va el Joker Volando No sé Y como digo Todo es parte Del mismo multiverso Aquí tenemos El Joker Somos El Guaso El Bromas Y es que Bueno Es que Vivimos en una sociedad Donde De los payasos Saltan edificios En llamas Y Y no sé Y los policías Vuelan Squid Game Y Y es que Esta serie Es súper buena Porque Porque nos muestra Una realidad Donde los dinosaurios Y Y los chanchitos Con plata Weón Y El santo Está como Está como Gomenasay Minasan Con Tony Gomenasay Minasan Ya pero Esto es Desde pequeño Que no entiendo Lo que significa Este minijuego Y es que Aún no lo sé Conectar A dinosaurios Y a Batman Y a Miércoles No lo puedo relacionar Bueno Tiene más sentido que los que los venados venados vuelen pero pero bueno nos falta solamente uno por jugar donde somos un no face y y voy a ser 100% honesto no he visto esta película así que no sabría de qué burlarme de esto sea no sé nada una bruja volando de lo más normal y nada en verdad no tengo de qué voy a arreglar pero el multiverso yo creo que el de no face del que más relacionado agua es de que mira la web el web donde está mi amigo sí sí pues y nada muchas gracias por ver like ya campanita no la campanita no me lo descubro así un like y un sub puede ser no sé gracias por el vídeo y nos vemos en algún otro que posiblemente sea la otra semana no sé chau chau